No me preguntes nada corazón, porque la zamba llora herida Por eso traigo a tu balcón, temblando esta canción amanecida Por eso traigo a tu balcón, temblando esta canción de explicación Tus ojos fueron puertos de esa luz que amé, muy hondo en tus pupilas Pero también declina el sol, se marchita la flor, muere la vida Pero también declina el sol, se marchita la flor y así el amor No me preguntes, no sé explicarme por esta separación La luna enciende en el final, dos lágrimas de sal en tus mejillas Y un beso así en la oscuridad, furtivo y además que diga adiós Gaviota blanca por el cielo azul El sol se va detrás de tu partida, es tu recuerdo cara al sol Que incendia la ilusión de despedida Es tu recuerdo cara al sol, que incendia la ilusión de un corazón Cuando la lluvia del otoño gris, mujer, llame a tu puerta un día En cada gote de cerío, volviendo a tu perdón Y a tu sonrisa, en cada gote de cerío, volviendo a tu perdón No digas no, no me preguntes, no sé explicarme por esta separación La luna enciende en el final, dos lágrimas de sal en tus mejillas Y un beso así en la oscuridad, furtivo y además que diga adiós Y un beso así en la oscuridad, furtivo y además que diga adiós